Almas de dulce viejo, ofre de viejas modas, surgo de penas rodas, cuento y pleno de mi abuelo, canto de un son copero, y al corazón llegaban, con su nota rasgaba, el sentimiento del pueblo, y pleno de puertas aceradas, de manera adorada, con un sol promesero, y pesito copero, de puertas aceradas, con de guardo enredada, el alma de mi abuelo, con de guardo enredada, el alma de mi abuelo. Sonata de antigua vida, volando al campesino, sabor de vino y arepa, alfándote y mojadillo, guardas en tus entrañas, sabor a la romería, dotas de torrellido, de rumba sin el no adidas, y pleno de puertas aceradas, de manera adorada, con un sol promesero, librecito copero, de puertas aceradas, con de guardo enredada, el alma de mi abuelo, con de guardo enredada, el alma de mi abuelo. Sonata de antigua vida, volando al campesino, promedio al viejo, el triplecito a su herencia, con el alegra tu vida, y cantale a tu conciencia, y versos un homenaje, al símbolo colombiano, cantemos coplas hermano, con triple guarda y sombrero, Y plécito copero, de cuerdas aceradas, de madera dorada, por un sol promesero, y plécito copero, de cuerdas aceradas, donde guardo enredada el alma de mi abuelo. Donde guardo enredada el alma de mi abuelo.